Quedaron pues que iban a entregar las casas completas hasta pintadas pues y pues los dejaron ni a medias porque pues ya ven que dejaron la obra negra y luego pues lo que queremos es que no es justo que los hayan dejado así. Mira nosotros dimos, son tres recibos, dimos uno de 7.500, otro de 4.500 y un recibo de 3.000 y un recibo que no, que quedaron de entregar un dinero, que quedaron de entregar y no lo entregaron. Entonces lo otro que queremos es que los entreguen, que pues cumplan con lo que quedaron pues de terminar la casa, que no nada más hayan venido por el dinero, porque el dinero lo pedían por adelantado todo el tiempo antes de empezar lo que iban a hacer la semana, ya como dos años porque ya tienen más de años que dejaron empezar, dijeron que entrando el año iban a seguirle, pero pues ya ve, que den la cara, que den la cara y que vengan y los terminen. Lo único que pedimos es que nos terminen lo que prometieron pues, la promesa que hicieron de terminar las casitas, que aquí están empezadas y que vengan a terminar.